Pobre viviendo Pobre viviendo Hace tiempo no río como hace tiempo Eso que yo reía como un hirguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuanta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un hirguero Y la paz de los vinos del pertenero Ando por este mundo Sobreviviendo Pobre viviendo Pobre viviendo Pobre viviendo Pobre viviendo Pobre viviendo Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven Roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día Manifestando Por la paz en el mundo A los animales ¿Cómo me reirías en otro día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Gracias por ver el video.